y siempre me gusta traer ejemplos para que nosotros veamos que la palabra no es solo una palabra escrita por eso dice, tenemos una gran nube de testigos porque cualquiera que sea nuestra dificultad, el Señor tiene una respuesta y ya hay personas que lo supieron afrontar pero ahora es nuestro turno de hacerlo y de hacerlo como Dios quiere porque el Señor nos está llamando para podernos usar pero si nosotros tenemos corazones quebrantados y heridos Él no puede cumplir su propósito por eso es que vivimos muchas veces dañando a nuestros hijos porque tal vez tu papá no pudo darte amor pero Cristo ahora te enseña que tú sí tienes que dar amor a tus hijos aleluya entonces debemos permitir que el Señor trabaje con nuestros corazones y soltar todo lo que nos duele Él sabe, hay que ser honestos y decirle Señor me duele pero en tus manos estoy disponerme a que Él trabaje conmigo y como ejemplo de esto tenemos a Noemí Noemí era una mujer amargada ella decía que el Todopoderoso la tenía en amargura debido a una situación que ella pasó ella perdió a sus dos hijos y a su esposo pero muchas veces hay situaciones que llegan a nuestra vida por nuestras malas decisiones a lo mejor adquirimos malas compañías que luego nos traicionan entonces vienen esas situaciones y Mar estaba amargada por esa situación y decía el Todopoderoso me tiene en amargura mas sin embargo en su interior ella sabía a quien tenía que ir para poder ser sanada dice que ella estaba en Moab pero regresó al lugar de donde nunca debió salir y sabía que en ese lugar estaba Dios y que Él podía sanar su corazón entonces ahora es el día en que el Señor te dice te fuiste, tomaste malas decisiones y te hirieron pero hoy estoy aquí dispuesto a sanarte si tú así lo decides Gloria al Señor, dele un aplauso al Señor, Aleluya Él dice que es el que sana a los quebrantados del corazón y venda nuestras heridas Aleluya entonces debemos empezar a examinarnos cada uno de nosotros la primera instrucción que recibimos si hemos puesto los ojos en Jesús si hemos comprendido el poder el poder que tiene Jesús en nuestras vidas debemos despojarnos de todo peso que nos limitan de seguir la carrera y llegar a la meta que es Cristo Jesús y en cuanto a esto le di una historia que me llamaba la atención y quiero compartirla hoy y es que había un rey y un siervo y el siervo viene al rey y le dice permíteme conocer tu castillo y él le dice sí, pero con una condición y él le dice cuál que vas a llevar una vela con su llama encendida durante todo el recorrido Aleluya y el siervo le dice está bien entonces empieza el siervo su recorrido y sus ojos siempre estuvieron puestos en la vela termina ah, y le dice si la llama se te apaga perderás tu vida gloria al señor entonces dice que él terminó su recorrido y llegó de nuevamente al rey y le dice con la llama encendida por supuesto y le dice qué te pareció el castillo gloria al señor y él le dice ay es que no pude ver nada porque iba concentrado en que la llama no se me apagara gloria al señor y así muchas veces nosotros debemos poner los ojos en Jesús para que la llama no se apague dentro de nosotros Aleluya y él le dice bien has hecho porque has salvado tu vida gloria al señor aleluya cada día debemos auto examinar y no es no es cada semana es cada día porque la palabra del señor dice que nadie sabe el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir y si nosotros no estamos preparados cómo vamos a ir con él en cuanto a esto yo añadí algunas preguntas con respecto a mi accionar dentro de Cristo y es la siguiente dañará mi testimonio mi acción que estoy realizando cualquiera que sea impedirá que yo gane la carrera será que esto es una carga dentro de mi vida estoy participando de la carrera mis ojos están puestos en Jesús gloria sea el señor son preguntas que día con día tenemos que examinarnos y siguiendo con la instrucción que el escritor nos da dice lo primero descojémonos de todo peso ya vimos cuáles pueden ser esos pesos que nos pueden evitar llegar a nuestra meta cada uno debemos hacer conciencia de lo que está mal en nosotros y la segunda instrucción que me da es y del pecado que nos asedia del pecado que nos asedia dos instrucciones que si hemos entendido el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas tenemos que realizar y lo que estaba pasando en cuanto a esta palabra en ese lugar era que las personas que se habían convertido estaban dudando de seguir a Cristo porque en esa época había mucho fariseo aleluya entonces los fariseos después que los cristianos habían sido doctrinados llegaban y querían cambiar la doctrina de ellos querían que siempre siguieran viviendo a través de la ley y le decían ustedes aceptaron a Cristo pero igual tienen que circuncidarse entonces ellos empezaban como a dudar de que hacemos o que no hacemos y vemos que el pecado que en este lugar se estaba se estaba moviendo era la incredulidad no era el Señor porque ellos decían seguimos a Cristo o no pero si ya habían llevado la palabra de salvación porque seguían dudando entonces el escritor les dice descógense de todo pecado de todo pecado aleluya con respecto a esto era la incredulidad y nosotros debemos tener cuidado con respecto a la incredulidad porque no hay nada más poderoso que puede refrenar nuestro avance en el cristianismo o en nuestra relación con Dios que la incredulidad la palabra del Señor me enseña que por fe somos salvos que sin fe es imposible agradar a Dios que todo aquel que se acerca a Él tiene que creerle que le hay entonces si en algún momento nosotros hemos dudado de Dios tenemos que cambiar eso tenemos que quitar la incredulidad de nuestras vidas porque Él nos ha dado promesas a cada uno de nosotros que a lo mejor nuestro proceso aún no ha terminado pero su promesa sigue firme para con cada uno de nosotros aleluya gloria al Señor denle un aplauso lo único que tenemos que hacer es mantenernos donde Dios nos encontró cuando nos dio la promesa porque cuando el Señor nos entrega la promesa es porque estábamos en Él estábamos llenos queríamos servirles pero muchas veces nos hemos quitado de ese lugar y aún así esperamos recibir la promesa entonces el Señor expone en el capítulo anterior la fe la fe de todo lo que Él ha hecho con personas que entendieron el poder que Jesús tiene gloria al Señor y esa misma fe quiere que el Señor la pongamos en nosotros y creamos porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse aleluya así que Él en su tiempo cumplirá si nosotros estamos en el lugar correcto para recibir listos aleluya porque cuando el Señor te va a entregar algo Él no quiere que nada se desperdicie cuando el Señor hizo el milagro de los cinco panes y los dos peces usted sabe cuánto sobró doce qué doce canastas y si sólo habían cinco panes de dónde salieron todas las otras canastas entonces nosotros muchas veces estamos pidiendo Señor dame Señor dame pero tienes en dónde recibir lo que el Señor te va a entregar estás dispuesto a pagar el precio con lo que el Señor te quiere entregar yo era el Señor el Señor no desperdicia nada aleluya así que el pecado que vemos aquí es la incredulidad y hay muchos más pero en este caso es el que la palabra me menciona y luego dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante la paciencia gloria al Señor vamos a hablar un poco de la paciencia y dice que paciencia es sinónimo de tolerancia calma y perseverancia la paciencia nos hace alcanzar el propósito pero la impaciencia nos saca del propósito sabemos que la paciencia es un fruto del espíritu y también es una virtud que cada uno de nosotros tenemos que adquirir pero para esto vamos a verlo en dos maneras cómo se adquiere la paciencia cómo se forma y cuál es la necesidad porque no es no es algo que no necesitamos es una necesidad es algo que no puede faltar en el ser que ha creído en Dios y dice que la paciencia se forma a través de las tribulaciones a través de la prueba le lucha en medio de las tribulaciones en medio de la prueba el Señor te revela estrategias que te van a servir para cumplir tu propósito en él a través de las tribulaciones y las pruebas se adquiere la paciencia en ese proceso adquirimos estrategias que nos van a servir para cumplir con el propósito que el Señor estableció en nuestras vidas no es el Señor y para eso tenemos el ejemplo de Moisés aleluya Moisés fue un hombre que pasó cuarenta años en el desierto antes de llegar a ser líder de Israel cuarenta años aprendiendo para luego poder ser líder así que no te desesperes en tu proceso si lo estás haciendo bien porque al final tú verás los resultados aleluya me imagino que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel sabía lo que debía como instruir al pueblo porque él ya sabía como se manejaba en el desierto podemos ver otro ejemplo y es el de José cuál fue la estrategia de José para poder llegar a ser la mano derecha de Faraón y fue que pasó dos años en la cárcel proceso paciencia estrategias aleluya el Señor nunca forma líderes conforme los forma el mundo él siempre retiene sus propias estrategias así que no te preocupes si ves que otro va más rápido que tú dice la palabra en proverbios que no debemos decir porque a este sí y yo no porque a este sí lo prospera si a mí no se trata de fundamento aleluya se trata de propósito aleluya si queremos caminar con Dios nosotros tenemos tenemos que aprender a caminar a su nivel no al nuestro al de él conforme a esto la palabra nos enseña Pablo refiriéndose a esto de vida y nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia gloria al Señor el carácter es un fruto de la paciencia de caminar conforme a la voluntad de Dios y a su tiempo a su tiempo gloria al Señor dale lucha entonces hemos entendido cómo adquirir la paciencia la segunda razón es porque el Señor quiere que nosotros tengamos esta virtud porque para el Señor es tan importante que nosotros adquiramos la paciencia y la paciencia nos ayuda a esperar en las promesas que Él tiene para nosotros la palabra también en el versículo 11 menciona que muchos de ellos recibieron promesas y murieron creyendo que la iban a recibir no la recibieron pero murieron creyendo que así iba a ser y así mismo tenemos que hacer nosotros Job decía en medio de su tribulación aunque el Señor me matare en Él en Él yo esperaré dale lucha y así tenemos que ser nosotros personas determinadas a creer que Él hará la paciencia nos ayuda a ser obedientes la paciencia nos ayuda a amar porque hay gente que no se lleva bien en la iglesia o tiene problemas por falta de paciencia eso es así vamos darnos gloria al Señor denle un aplauso al Señor de lucha cuál es la necesidad porque el Señor necesita que nosotros aprendamos de la paciencia cuando normalmente nosotros no somos pacientes lo contrario de la paciencia es la ira entonces si no tenemos paciencia hay ira en nuestras vidas la ira se manifiesta en nosotros y si manifestamos ira damos un mal testimonio del Evangelio de Cristo del Dios a quien representamos gloria al Señor y la palabra me enseña lo siguiente yo quiero que usted lo busque conmigo en primera de tesalonicenses 514 gloria al Señor el Señor nos enseña por medio de esta palabra porque es necesario adquirir la paciencia primera de tesalonicenses 514 y dice de la siguiente manera les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados que animen a los desalentados que sostengan a los débiles a un aquel que no me trata bien a un aquel que no me respeta como debería respetarme paciencia el Señor necesita que adquiramos paciencia para amonestar para enseñar pero si no adquirimos esa paciencia no lo vamos a poder hacer porque en vez de edificar vamos a dañar a las personas ale lucha gloria sea al Señor ale lucha oiga lo que oiga lo que le decía Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 4.2 dice lo siguiente Pablo refiriéndose a Timoteo escuche predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo amonesta reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción aleluya debemos si queremos estar dentro del rebaño de Dios debemos aprender a ser pacientes porque entonces no vamos a poder amonestar con amor si no hay paciencia no vamos a poder corregir y el Señor necesita que nosotros lo podamos hacer porque entonces los líderes serían en vanos quien va a guiar al otro aleluya pero él quiere que lo aprendamos de la forma correcta con paciencia para edificar a su pueblo no para dañar el mismo Pablo en Romanos 15.5 describe a Dios como el Dios de la paciencia y es interesante ver que el Dios de la paciencia el que tiene el derecho la justicia de poderme confrontar es más paciente con nosotros que nosotros mismos que somos pecadores con nosotros mismos es increíble ver que nosotros no podamos soportándonos siendo pecadores que tal vez tú fallas en alguna área pero yo fallo en otra gloria el señor aleluya y como esto también traje dos ejemplos y el primero es Jonás aleluya Jonás no tenía paciencia con los minivitas cuando el señor me da la orden de ir a predicar a los minivitas porque él quería que se salvaran Jonás le dijo yo no tengo paciencia para lidiar con esa gente cuidado si nosotros en algún momento llevamos un Jonás por dentro yo no tengo paciencia para lidiar con muchachitos aleluya cuidados y nosotros porque usted sabe que es lo peor que el señor ahí te va a mandar donde tú no tienes paciencia el señor da la orden y lo vas a tener que obedecer y hasta que no aprendas paciencia no vas a salir de ahí aleluya entonces le dicen otras palabras ya ves yo no quería venir por eso tú los ibas a perdonar ahí están todos perdonados aleluya santo es el señor como nosotros no podemos ser pacientes con nuestro prójimo necesitamos la paciencia necesitamos ser misericordiosos aleluya y tenemos uno de los más asombrosos ejemplos que yo pude leer y fue el de Juan y Jacob quien ha leído esa historia wow ellos dicen cuando no los dejaron entrar a Samaria señor tú quieres que nosotros hagamos que descienda fuego y consuma a los samaritanos santo dios aleluya señor yo no sé cómo tú lirías con los samaritanos yo no lo soporto aleluya muchas veces actuamos y hablamos así con el señor y el señor solo nos mira y dice ay para ahí es donde vas aleluya aleluya muchas veces nos creemos igual a dios porque ellos dicen señor quiere que hagamos o sea ellos eran parte de la trinidad quieres que hagamos llover muchas veces somos tan duros con nosotros mismos le decimos señor mira tuviste lo que me hizo señor tuviste tuviste padre y el señor viéndote y dice ay mi hijo gloria al señor entonces necesitamos aprender la paciencia para amarnos los unos con los otros comprender que somos diferentes pero que estamos en la misma carrera el señor necesita que nosotros aprendamos de la paciencia porque es la forma en que nosotros nos vamos a reflejar a un mundo incrédulo porque cuando a ti te dañen un inconverso y ve tu comportamiento sin moverse va a decir ese está raro porque usted sabe como se manejan las cosas afuera entonces el señor se revela a través de su creación el se revela a través de su palabra el se reveló cuando envió jesucristo a morir por nosotros pero el también se revela en cada uno de nosotros porque somos estamos siendo formados a su semejanza entonces el también se revela a través de nuestras actitudes y de acuerdo a nuestro comportamiento también vamos a cambiar el pensamiento del mundo incrédulo que se maneja diferente aleluya entonces es importante adquirir la paciencia cuantos creen que es importante tener paciencia y seguimos y dice lo siguiente el número dos puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de dios donde el señor mire la palabra nos enseña que jesús es el autor y consumador jesús es la fuente de donde proviene todo si nosotros necesitamos fe él es la fuente a donde nosotros debemos ir para obtener esa fe porque somos seres humanos y en algún momento nos debilitamos pero entendamos que él es la fuente que él es a quien debemos acudir dice dice el diccionario que autor es aquel que crea algo y para poder entender esta palabra nos vamos a ir un poquito al principio y tenemos que entender que cuando Jesús creó al hombre él ya era Dios el hecho de crear al ser humano no le no le sumó ni le restó a que él fuera Dios su palabra nos enseña que él nos creó por amor porque nos amaba entonces él nos creó y nos dio instrucciones a seguir lastimosamente desobedecimos y su palabra nos explica que al desobedecer adquirimos una deuda perdimos nuestra comunicación con el creador entonces adquirimos una deuda que era la muerte nosotros merecíamos morir por desobedecer las órdenes del señor y vemos que en apocalipsis por el capítulo 5 el señor le revela a Juan cuán grande era la deuda y dice es que no hay alguno digno de abrir los sellos y dice Juan y yo lloraba mucho porque no se encontraba digno mas sin embargo escuché una voz que me dijo no llores he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo aquel que siendo Dios no se aferró a ser Dios sino sirviendo se entregaró se formó como un hombre humillándose en obediencia en obediencia porque el prefirió morir que perderte a ti y a mi aleluya por el Señor denle un aplauso fuerte al Señor porque la ama tanto nosotros la prefirió morir por el Señor y dice su palabra que cuando él estuvo en la cruz sus últimas palabras fueron consumados aleluya en hebreo en hebreo teterestal la reuda ha sido pagada aleluya gracias bendito es el Señor porque él pagó lo que nosotros debíamos sufrir él lo sufrió y así él se convirtió en el autor en el consumador en él inicia todo y en él termina todo y por eso es la importancia que nosotros entendamos el poder que el Señor tiene sobre nuestras vidas y confiamos en él el Señor no solo se convirtió en autor y consumador sino es el mejor ejemplo en todas las áreas que nosotros podemos tener para seguir adelante esta carrera él nos enseñó con su vida cómo debemos vivir aquí en la tierra Él nos enseñó cómo afrontar cada dificultad aleluya Él nos enseñó a perdonar con sus propias acciones Él nos enseña a amar a nuestros enemigos Él nos enseña a bendecir a aquellos que nos maldicen Él nos enseña a vencer las tentaciones Él nos enseña el verdadero amor aleluya nos enseña la humildad la misericordia a ser personas pacificadores esa es la manera que Él quiere que nosotros vivamos entonces Jesús no solo te da la orden de cómo hacerlo sino que también nos enseñó a cómo se hacen las cosas y por eso Él debe ser nuestro mayor ejemplo a seguir aleluya por eso nosotros tenemos que entender el poder que tiene de poner los ojos en Jesús gloria al Señor aleluya por eso Él nos se merece que nosotros seamos personas mediocres delante de Él 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 se merece lo mejor de cada uno de nosotros el mejor tiempo debe ser para Él no importa si hay tribulación si hay gozo aleluya debemos estar con Él gloria al Señor aleluya y no voy a entrar en más detalles porque todos conocemos la historia aleluya y voy a cerrar ese paréntesis y voy a abrir otro con el beneficio que tienen las personas que han puesto los ojos en Jesús cuáles son los beneficios que yo adquiero aparte de que Él salvó mi vida y es lo primero que encontramos identidad en Cristo en Él encontramos identidad aleluya en el mundo sabemos que cuando estábamos ahí no valíamos éramos menospreciados porque sólo la persona que crea algo sabe el valor que eso tiene el otro día escuchaba un testimonio en una predicación y decía que una persona que estaba adiestrando a otra le decía toma este anillo y ve y llévalo a donde venden al mercado no sé cómo le llaman aquí donde venden frutas y verduras y todo eso y ofrécelo a ver cuánto te dan y todos le decían poquito valor poquito valor no vale eso no vale eso pero el Señor y llega donde el Maestro le dice nadie quiere pagar el precio y el que lo estaba enseñando le dice pues vete a la joyería pero no vendas el anillo sólo pregunta cuánto te dan aleluya y cuando Él regresa y se queda asombrado y le dice wow Maestro en la joyería me dijeron que dan una cantidad muy alta y le dice es que sólo la persona que lo hace conoce el valor sólo la persona de donde proviene conoce el valor aleluya y así mismo nosotros nosotros dice que la mejor identidad que nosotros podemos encontrar en el Señor es que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos aleluya usted sabe la función que un Padre cumple aleluya hablando eternamente Él suple Él te consuela Él te ayuda cuando tú no puedes seguir en Él encontramos identidad anteriormente hablábamos que nosotros venimos a esta tierra con propósito a propósito y para un propósito pero hasta que tú llegas a Él vas a entender cuál aleluya con respecto a esto Apocalipsis 5.10 nos dice lo siguiente y no nos ha hecho y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes muchas veces andamos afuera como el hijo de Ródigo teniendo un Padre teniendo un Padre que puede y que quiere responder por nosotros sale lucha y está dispuesto a seguirnos llevando de la mano hasta cumplir la carrera hasta acabar su palabra dice que nosotros somos sus representantes aquí en la tierra y por eso es importante aprender de Él porque dice su palabra que nosotros somos embajadores Dios es Espíritu y nosotros tenemos un Espíritu por dentro el Señor se manifiesta a nosotros a través de su Espíritu Santo y de acuerdo a tu forma de conducirte das a demostrar quien está dentro de ti del Señor entonces el primer beneficio que encontramos en Jesús en el poder de poner los ojos en Él es que encontramos una identidad no de lucha no del Señor el segundo es que Dios moldea nuestra comprensión de su llamado para nosotros Dios moldea nuestra comprensión de su llamado para nosotros en cuanto a esto nos vemos en diferentes dificultades porque muchas veces no entendemos porque debemos despojarnos de algunas cosas pero debemos entender que no podemos continuar con esas actitudes o sentimientos para poder fluir en el propósito de Dios y el mejor ejemplo que yo pude traer hoy aparte de Dios es a un Saulo de Tarso convertido en Pablo el Señor vemos el historial de Saulo todos lo conocemos lo que él era mas sin embargo cuando el Señor le sale al encuentro también le hace conocer el comprender para que él había sido llamado después de ese proceso que él vivió el Señor le hizo entender que él era un un vaso útil para su obra y con respecto a esto refiriéndose a Ananías le dice lo siguiente porque yo demostraré cuanto es necesario padecer por mi nombre y así mismo el Señor nos dice hoy a nosotros él nos mostrará lo que debemos padecer porque muchas veces nos equivocamos cuando venimos a Cristo y pensamos que todo es felicidad nos presentan a un Cristo distinto y el Señor siempre demostró que el que ama lo demuestra con hechos no con palabras aún teniendo que sacrificar mi propia vida dice su palabra pero el Señor conforme va trabajando conmigo él me hace entender por qué cada situación y me amolda para poder yo servirle tanto fue así en Pablo que él llegó a decir que su vivir era Cristo y si él moría iba a ser para Cristo imagínese la convicción que ese hombre llegó a tener por Cristo porque cuando nosotros permitimos que el Señor trabaje y saque todo lo malo entendemos para que él nos haya amado y es más fácil poder trabajar para su obra y para su gloria aleluya en Salmos 32 8 nos dice lo siguiente dejaré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos aleluya él nos guiará y nos enseñará cómo crecer pero tenemos que venir a él el tercero el tercer beneficio es que el llamado es un efecto de una relación con Dios el llamado es un efecto de una relación con Dios aleluya y es que muchas veces no podemos ser imitadores de algo que vemos aquí arriba de algún don de algún talento para yo poder entender cuál es mi llamado tengo que tener una relación con el que me llamó y eso implica tiempo compromiso aleluya con el Señor su palabra nos enseña que él ha dejado formas para nosotros poder trabajar aún nos constituyó maestros apóstoles profetas pastores pero hasta que tú te metas a una relación con él a una relación vas a poder entender cuál es verdaderamente tu llamado y tenemos que tener cuidado en quién estamos poniendo los ojos porque muchas veces estamos en desventaja por nuestra ignorancia aleluya porque siempre estamos esperando hacer de acuerdo a lo que vemos hacer un ejemplo claro de eso sería los médicos siempre normalmente nos dicen no fumes no tomes porque eso te hace daño gloria al Señor y en algún momento nosotros vemos que ellos lo hacen y uno se queda pero y como pero así también pasa en el camino del Señor muchas veces recibimos instrucciones que no vemos que la persona ponga por obra más sin embargo la persona madura que tiene capacidad de entender que la palabra que me está trayendo puede edificar va a ser sabia y la va a poner por obra aleluya con respecto a esto Jesús también nos enseña lo siguiente y esa cita está en Mateo 23 del 2 al 3 por si usted la quiere leer yo la traje en otra versión y dice lo siguiente los escribas y los fariseos se apoyaban en la cátedra de Moisés hablando Jesús y dice así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan pero no sigan su ejemplo porque ellos dicen una cosa y hacen otra aleluya entonces el Señor a mí me invita a no moverme por lo que yo veo sino que la palabra si a mí me edifica yo la debo tomar no me puedo estar moviendo porque Él no la hace gloria al Señor Jesús nunca se movió por lo que sus discípulos hacían Él fue el diferente pero